Pedro Sola, Daniel Bisoño, Héctor Gomis, Gael García, son muchos los artistas que de un momento a otro se han vuelto críticos de este gobierno. Y es que queda claro que como ciudadanos todos tenemos derecho y obligación de participar y opinar sobre lo que ocurre en la vida política de nuestro país. Lo que llama la atención es que al parecer a muchos de ellos les pasaron de noche los 70 años de malos gobiernos. Sus nuevos líderes dicen que con 75 años cumplidos jamás recuerdan haber percibido que nuestro país estuviera sumido en el caos. No hombre, pues a mí me gustaría muchísimo saber dónde estaban en el 68, que eso no les parecía un caos, no les pareció ofensivo que Luis Echeverría, el encargado de la seguridad nacional del país en el 68, fuera el próximo presidente de la república, el halconazo les pasó de noche, la campaña para frenar a los movimientos de oposición, eso no es digno de considerarse como un caos, o cuando ganó López Portillo y puso a toda su familia en cargos importantes, un gobierno en donde se aumentó la deuda, hubo gastos excesivos y mucha, mucha corrupción. ¿Dónde estaría Pedro Sola en ese entonces que no se dio cuenta de la devaluación del peso? ¿Dónde estaban los que hoy critican cuando el periodo neoliberal dio inicio con Miguel de la Madrid? ¿Dónde estaban o que acaso no saben la historia de su país y no se acuerdan cuando se privatizaron los bienes e industrias nacionales en el sexenio de Salinas de Gortari? Cuando empresas que no servían, supuestamente como Telmex, se remataron y ayudaron a ser la fortuna de uno de los hombres más ricos de este país. ¿Lo del ejército zapatista? Ni hablar, ¿verdad? No se enteraron. Se les olvidó. El Fobaproa, Aguas Blancas, les pasó de noche el sexenio de Vicente Fox, la corrupción, el nepotismo, los engaños y el derroche. El sexenio que sí, no le pasó de noche a personajes como a Pedro Sola, por ejemplo, fue el de Calderón. Lo llevaron en un coche elegantísimo y hasta en helicóptero, nada más para ir de paseo. No pensaría Pedro que todo eso fue a cargo de la cartera de Margarita Zavala o de Calderón, ¿verdad? Por eso es que no sorprende que un gobierno tan triste y caótico como el de Calderón, a Pedro Sola, le haya parecido tan encantador. Y bueno, ¿quién fuera tan desmemoriado para no sentir lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto? Ayotzinapa, Odebrecht, Agronitrogenados, la estafa maestra, gobernadores delincuentes que ahora están en prisión, Rosario Robles. De verdad, es impresionante que en tantos años nunca hayan percibido al país sumido en el caos y todavía vienen a lamentarse por los que apenas vamos entrando, por la triste realidad sin solución. Vergüenza debería de darles que los que apenas vamos entrando tengamos más memoria y conocimiento de la historia de nuestro país que ustedes.